Muy bien, muy complacido con Eric y con Martínez, son muchachos que estamos trabajando con ellos desde semanas antes de empezar los entrenamientos oficiales, ellos habían estado trabajando aquí en el campo con Villa y de verdad muy contentos con lo que vi hoy, están en óptimas condiciones, la preparación que ellos han tenido ha sido muy buena y de verdad hoy fue un paso más en la programación que hemos tenido, que programamos muchísimo antes de comenzar los entrenamientos y un paso muy sólido, yo creo que se vieron bastante bien, utilizaron todos sus picheos y de verdad que están en óptimas condiciones para la preparación para la temporada. 100%, o sea, él está ahí para ser el número uno de nuestra rotación, así lo veo yo, son conversaciones que de repente van a suceder más adelante, pero Eric es un lanzador de solidez en este equipo y posiblemente el pilar principal en nuestra rotación. Mira, los planes con Luis los vamos a preparar para que sea uno de nuestros abridores, sabemos que tiene la versatilidad de que puede hacer las dos cosas y vamos a tomar una decisión posiblemente más adelante, pero en este momento lo estamos preparando para que sea uno de nuestros abridores. Mira, Acevedo es un lanzador joven, sabemos que se está abriendo el espacio aquí en el equipo y yo lo veo, hoy lo vi muy bien, los picheos se le están moviendo bastante bien, con buena solidez y en el caso de Belli es un surdo interesante, que los reportes que tengo es que lanzó muy bien con marinero y es un lanzador que le lanza bien a los dos bateadores, tanto surdo como derecho, así que es un surdo bastante interesante, yo creo que nosotros vamos a tratar de que él sea parte del equipo y que nos ayude. Yo creo que es un lanzador que tiene los picheos y tiene la actitud y las ganas de abrirse espacio aquí en el equipo, pero en el bullpen tuvieron hoy Chacón, un muchacho joven que viene recuperándose de una cirugía a tomillón, pero lo vi muy bien hoy, en óptimas condiciones, lanzó muy bien, ya ahorita creo que la mayoría de los lanzadores que tenemos, a diferencia de algunos que se han ido incorporando los últimos dos días, ya están casi todos listos para enfrentar bateadores. Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos bastante solidez en el picheo, tenemos muchos brazos jóvenes, tenemos otros que ya han pistado en la liga por varios años, en el caso de Vizcaya es un lanzador sólido, un relevista sólido del equipo y nosotros contamos con él al 100% y yo creo que va a haber una pieza fundamental en el bullpen del equipo, él va a enfrentar bateadores mañana. Mira, mira, muy bien, él lanzó un bullpen ayer, lo tenemos para lanzar pasado mañana, va a enfrentar bateadores pasado mañana, pero es un brazo interesante, mira, viene de poner unos números impresionantes en la liga de Italia, al igual que Martínez, es un pitcher con bastante versatilidad, que puede pichar el bullpen, puede ser abridor, lo hizo muy bien como abridor en Italia, así que vamos a seguirlo monitoreando en los próximos días y sobre todo cuando ya empiecen a enfrentar bateadores. Gracias. 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 Gracias.